Hola amigo, ¿te gusta su bombero? Estoy malito, mira el dedo. Tengo el dedo muy mal. Cúrame, te necesito amigo. Bien, ya estoy curado. Quiero a Happy. Quiero que me duches, estoy sucio. Quiero que me duches. 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 ¿Te gustan mis gafas? Quiero que me duches. Son dos donos. Dos donos muy divertidos. Quiero que me duches. Quiero que me duches. Quiero que me duches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tira también a mi amigo! ¡Mira como tengo el dedo! ¡Estoy malito otra vez! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ya! ¡Ah! ¡Quiero comer! ¡Tengo hambre! ¡Dale queso a mi amigo! ¡Ah! ¡Ole! ¡Mi amigo es amarillo también! ¡Yay! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nap! 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 ¡Aaah! ¡Mmm! ¡No, no, eso no! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡Uy! ¡Ha cambiado de color el verde! ¡Me he quemado el culo! ¡Quiero un helado! ¡Ah! ¡No! ¡Casi me congelo! ¡Qué frío! Ahora quiero dormir. Estoy cansado. Quiero dormir. ¡Hasta mañana a todos! ¡Me voy a descansar! ¡Apagá la luz! 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 ¡Gracias!